Hola alma inquieta, este mes de febrero tenemos la segunda luna llena del año, para los que practicamos la magia le llamamos la luna de nieve, la luna de nieve es los que estamos en el hemisferio norte, para los que estáis en el hemisferio sur se llama la luna del esturión, pero ¿quieres saber qué poder traerá esta luna a tu vida y en qué te puede ayudar?, antes te digo porque se le denomina luna de nieve y es porque en el hemisferio norte en esta época del año es cuando se producen las grandes nevadas, pero aunque se llame luna de nieve su poder no te va a dejar frío ni te va a dejar congelado, todo lo contrario, el poder que atrae lo que nos aporta esta luna de nieve es el poder del amor y el poder de la valentía, además en el mes de febrero celebramos el día de los enamorados por lo que es el mes del amor y eso la luna lo sabe, por eso antes de que acabe este mes la luna llena de este mes nos ofrecerá todo su poder para tener fuerza en el amor y no solo en el amor también en todo lo que tenga que ver con las relaciones por lo que nos aportará pasión para todo lo que queremos conseguir tanto en el amor como fuera del amor, para que tengamos ganas de disfrutar y tengamos mucho valor, hemos dicho que esta luna afecta a las relaciones por lo que te voy a decir ahora cómo te va a afectar a ti, ojo, y a las personas con las que tengas esa relación ya sea sentimental ya sea laboral ya sea de negocios de todo tipo y luego te voy a decir qué debes hacer para aprovechar la energía de esta luna, el afilador para los signos de tierra os tenéis que animar no hay ninguna razón para que estéis tristes por lo que necesitáis pensar en algo que os apasione eso que lleváis dentro aunque creas que no busca en tu interior y verás como hay esa cosita que te apasiona pues es el momento de sacarla fuera porque el peor enemigo puede estar dentro de ti y así le estarías dando un poder que no le corresponde así que aprovecha el poder de la luna para superar ese miedo esa creencia limitante eso que te impide crecer para los signos de tierra no es un buen momento para el amor pero está dentro de ti poder cambiar eso y aprovechar pues la energía de esta luna puede que ya no confíes y además tengas motivos para ello pero eso no puede ser una excusa siempre ¿Cómo va a afectar a los signos de agua? en la mente de las personas que pertenecen a este elemento están llenos en este momento solo de creatividad aunque muchos lo dejarán solo para la imaginación y eso va a hacer que te sientas frustrado así que si tienes ganas de hacer algo hazlo aprovecha la energía de esta luna para que te dé esa fuerza para llevar a cabo lo que tienes ahí pendiente por hacer aunque de igual manera también estáis dejando el tema del amor para vuestra imaginación no puedes estar indeciso en si tu amor va a ser correspondido o no y tampoco que la otra persona adivine que siente esa atracción por ella así que tienes que tomar las riendas de tu vida en todos los sentidos y esta luna de nieve te puede ayudar a hacerlo a los signos de aire necesitas desconectar si sientes que tu relación no está pasando por un buen momento háblalo con tu pareja porque es de la única manera que te entenderá y te comprenderá y así avivaréis esta llama puede ser también que te necesites un tiempo así que si es de una forma u otra tienes que hacerlo porque necesitas sentirte libre y que no haya nada de negatividad dentro de ti y tienes una energía increíble para este momento que si no la aprovechas la estarás desaprovechando y por último los signos de fuego tenéis que estar calmados todo llega centraros en lo que os apasiona y eso os conectará con las ganas de tener valor para conseguir lo que os propongáis así que piensa en positivo y no permitas que la angustia te pueda avanzar porque esta luna además te va a otorgar sabiduría para elegir un nuevo amor si no lo tienes o reforzar el amor con tu pareja y ahora te voy a decir un ritual muy facilito pero a la vez es muy poderoso para aprovechar la energía de la luna de nieve también lo puedes hacer si estás en el hemisferio sur con la luna del esturión porque es un ritual que prácticamente podríamos hacerlo todas las lunas llenas del año que es para quitar todo eso que nos impide pues conseguir nuestros objetivos disfrutar del amor que las relaciones sean fáciles y duraderas tener un buen entendimiento con nuestros compañeros de trabajo como lo puedas tener con tu jefe es decir es un ritual para quitar todas esas creencias limitantes y quitar toda esa porquería que llevamos cargados en la mochila para hacer este ritual se necesita una bola de nieve pero claro yo estoy en sevilla no estoy en andorra así que yo lo voy a hacer con un cubito de hielo por lo que los que estáis en el hemisferio sur pues lo podéis hacer pues como los sevillanos con un cubito de hielo necesitas un recipiente más o menos como este este es de cristal pero también puede ser de barro puede ser metálico también una pieza de anís estrellado una estrella de estas de olor que nos va a ayudar a quitar las energías negativas a elevar nuestra vibración y además nos va a proteger y agua agua que puede ser del grifo de la llave o agua de manantial el recipiente previamente lo limpias con un poco de incienso aliviado que tú tengas y cuando está bien limpio tomas el anís estrellado entre tus manos y le das tu fuerza le das tu intención que te ayude a quitarte pues todas las creencias limitantes que te ayude a elevar tu vibración que te ayude a protegerte cuando le has dado tu intención lo metes dentro del recipiente y ahora lo llenas de agua una vez que lo hayas llenado haces sobre el agua tu símbolo ya sea una cruz ya sea un círculo representando el universo una espiral el símbolo con el que te sientas más representado es una manera de bendecir ese agua yo hago mi pentáculo y ahora así tal cual lo metes en el congelador hasta que se congele y se solidifique por completo ya tenemos aquí yo ya lo tengo congelado y que hacemos con este cubito de hielo escribes con un objeto punzante puede ser la punta de un cuchillo la punta de una tijera escribes lo que te impide conseguir tus objetivos ya sea en el amor en las relaciones personales e incluso en las relaciones laborales que si es miedo pues escribes la palabra miedo o desconfianza pues escribes la palabra desconfianza tallado en el hielo ese cubito de hielo lo colocas sobre un plato para que la energía de la luna vaya derritiendo el hielo y sabemos que la energía de la luna es purificadora así que ese miedo esas desconfianzas esas incertidumbres según se va derritiendo el hielo también van desapareciendo que en tu ciudad en tu entorno hay nieve pues lo puedes hacer exactamente igual con una bola de nieve en la que dentro has metido el anís estrellado consagras y le das tu energía a la bola de nieve igualmente y vas dejando que se derrita con la energía de la luna y según se vaya derritiendo esa bola de nieve pues va desapareciendo el problema pero ojo que estamos hablando de febrero y en el hemisferio norte suele hacer frío que no sea desecho durante la noche de la luna llena pues lo dejas al día siguiente para que también la energía del sol que esa energía de fuego también ayude a que ese problema ese miedo ese impedimento que tienes pues se vaya desvaneciendo y una vez eso se haya derretido ese agua que queda en el plato lo tiras fuera fuera de tu casa a la calle lo tiras por la ventana lo tiras por la puerta fuera de tu casa a la fuera todo el miedo y todos los impedimentos y este anís estrellado que ha absorbido todos esos miedos y te está ayudando a elevar tu vibración a protegerte y que tengas fuerza pues lo entierras en una maceta que tengas en casa haces un agujerito con el dedo y lo entierras o en un jardín de tu casa que no tienes ni maceta ni jardín pues te vas a la calle en un jardín cercano haces un agujerito lo entierras y ya está pero eso sí donde haya vegetación bueno pues yo espero que te haya gustado este vídeo así que nos vemos en el próximo chao